Hoy es un día especial para el mago de la rocola, mi querido Aladino. Y yo le tengo una sorpresa. Querido Aladino, aquí estamos junto a Carla, su hija y también con sus nietos. Muy bien Evelyn y gracias por hacernos parte de este día especial para mi papi. Nosotros queríamos que tú supieras papi que estamos felices de todas tus hijas de saber que tenemos un año más papi. Así que nada, esta sorpresa que te preparó Coavisa es para ti. Todos conocen al artista Aladino. Yo conozco a Enrique Vargas Mármol, mi padre, pilar fundamental en mi vida, mi guía, mi mejor amigo. Eres un ser humano extraordinario papito lindo. Hoy la distancia no se para, pero solo eso, distancia, porque siempre estás en mi corazón y en mi mente. Diosito te bendiga cada día de tu vida. Sabes que te amo y que viva el cumpleañero más guapo del Ecuador. Papi, feliz cumpleaños. Me siento muy afortunada de ser tu hija. Gracias por todos tus valiosos consejos. Eres mi guía cuando más lo necesito. Mi apoyo incondicional. Eres una figura imprescindible en mi vida. Te amo, te adoro. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y lo que sigues haciendo por mí. Te amo, te adoro. Que tengas un hermoso día papi. Hola papi, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos pronto, ¿no? Alguien muy especial para Aladino es la pequeña Juliani, su nieta. ¿Dónde está tu abu? Ahí, ahí al frente está tu abu. ¿Qué le quieres decir a tu abu? Eso no es mi abu. El camarógrafo no es su abu. Pero su abu la está viendo por esa camarita. Que le cante chiquitita. Cuéntame un poquito sobre este tema que es muy especial, chiquitita. A ver, lo que pasa es que mi papá, que es muy querendón, bueno, él, este, la primera vez cuando ella nació, mi papá estuvo en Boston. Pero luego cuando él ya pudo venir y la conoció finalmente, entonces lo primero que hizo, lo primero que hizo, sí, mi amor. Lo primero que hizo fue cantarle, cogerla en el pecho y cantarle Chiquitito. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría aquí. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños para el abu, cumpleaños feliz. ¡Ey, al santo! ¡Ey, al santo! Porque es un santo. Te amo mucho, abu. Te amo mucho. Cuando vuelve a regresar, para saber que has llegado, no te tengo que mirar. Me doy cuenta que eres tú, por el perfume que trae.